1, 2, 3 Hogan Lovels presenta Abordando Derecho Un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual Bienvenidos y preparados En este podcast vamos abordando derecho En este episodio del podcast Abordando Derecho está dedicado a la firma Hogan Lovels Tenemos como invitado especial a Omar Guerrero, socio director de la firma en México quien nos hablará sobre la esencia de la firma, sus valores y su visión así como las tendencias en la prestación de servicios legales y la forma en la que Hogan Lovels se mantiene a la vanguardia Bienvenidas y bienvenidos Mi nombre es Alejandro García, soy socio del despacho Hogan Lovels y quiero agradecerles por acompañarnos en este que es nuestro primer episodio del podcast Abordando Derecho Estamos súper contentos de arrancar con este proyecto en el cual tenemos como objetivo principal acercar a ustedes, nuestra audiencia, con el mundo del derecho y en ese sentido buscaremos abordar temas de interés general desde la perspectiva legal Este primer episodio decidimos dedicarlo precisamente a nuestra firma Hogan Lovels y quien mejor para platicarnos al respecto que nuestro socio director en México, Omar Guerrero Omar es abogado por la Universidad Iberoamericana Campus León y cuenta con una maestría en Derecho por la London School of Economics and Political Science y una maestría en Amparo por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Materia Penal así como otros estudios de posgrado Por muchos años, Omar lideró el área de litigio del despacho y actualmente colideró el área de competencia económica En diciembre del 2020, Omar fue nombrado como socio director de la firma para las oficinas de Ciudad de México y Monterrey Omar, bienvenido Estamos muy contentos de tenerte en este primer episodio de Abordando Derecho Muchísimas gracias Alejandro, un verdadero placer estar aquí contigo y con tu auditorio Gracias Omar Hogan Lovels es una firma legal que tiene una larga trayectoria no solo a nivel mundial, sino también en nuestro país Danos Omar, por favor, un panorama general de la firma Muy rápido Alejandro Primero, Hogan Lovels es una firma transnacional que tiene tal como es Hogan Lovels más de 10 años Fue la primera firma transnacional que se dio después de la crisis de 2008 a nivel mundial aunque como Hogan, Separado y Lovels tenemos más de 100 años en el mercado En México tenemos 74 años El año que entra va a ser un gran festejo porque cumpliremos en julio 75 años de servicios legales en México Entonces tenemos 45 oficinas, un poquito más Tenemos presencia en 23 países en todo el mundo Y pues somos 5 mil personas, 3 mil 500 abogados aproximadamente Pero yo te diría que lo más importante es que Hogan Lovels es una forma de ejercer de forma honesta La profesión de derechos, somos unos entusiastas y unos enamorados de lo que hacemos Y eso es lo que quisiera especialmente platicar contigo el día de hoy Muchas gracias Omar Sé que la fusión o la integración de lo que era Barrera, Siqueiros y Torres Landa A Hogan Lovels se dio ya hace algunos años Y platícame un poquito, ¿qué fue lo que en aquel momento Yo recuerdo que tú estuviste en el comité de negociación ¿Qué fue algo que en lo particular a ti te impulsó a apoyar esta decisión de integrarse a esta firma global? Mira, este, por alguna razón en ese momento, estoy hablando hace 9, 10 años Varias firmas internacionales se empezaron a acercar con nosotros a Barrera, Siqueiros y Torres Landa Y varias de esas entrevistas que tuvimos dijimos Oye, pues nosotros estamos haciendo creo que bien las cosas como despacho mexicano Y luego llega Hogan Lovels que es una firma con la que no habíamos tenido tanta interacción Y empezamos a estudiar quién es y wow, nos enamoramos enormemente Uno, te doy algunos datos John Roberts, el actual presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos Fue socio del despacho Lo segundo es Neil Catial, por ejemplo Que es el despacho aproximadamente de mi edad Perdón, es el abogado que más asuntos ha litigado frente a la Suprema Corte de Justicia Y tiene, como te digo, menos de 50 años Tres, yo estaba leyendo libros, por ejemplo, de tecnología, innovación, etc. Y me doy cuenta que muchos de esos casos enigmáticos Los estaba llevando Hogan Lovels Entonces, lo primero que pasó por nuestra mente es Este es un despacho de abogados Que es innovador, que es frontrunner en todo lo que hace Y que ciertamente está marcando pauta precisamente en los mercados en los que actúa Yo me sentí en cierta forma que en Barreras y Quieres-Torres Landa Éramos un pequeño tren, muy bonito Está en cierta forma hasta artesanal Como el de Tequila Jalisco Pero cuando llega Hogan Lovels es como tener el tren bala Que nos podía llevar a otros lugares Con mayor velocidad, con mayor eficiencia, con mayor seguridad Y ciertamente invitándonos a soñar En muchas de las cosas que podíamos hacer hacia el futuro Gracias Omar, te platico Hay un libro que me encanta Se llama The Man to See Y es un libro que trata Es biográfico acerca De un abogado litigante de los Estados Unidos Edward Bennett Williams Y me sorprendió en su momento Cuando lo leí Que este abogado muy famoso Que llegó a ser dueño de los Pieles Rojas de Washington Como se llamaban en ese entonces También formó parte De lo que era en su momento Hogan Hudson Omar, en ese sentido Me gustaría abordar un tema Que me parece fundamental Y que es precisamente el de los valores De una organización ¿Cuáles son, desde tu punto de vista Los principales valores de Hogan Lovels? Primero, nada más te quería complementar Porque es un libro muy bonito El que acabas de mencionar Nada más déjame complementar algo más Porque creo que es parte de los valores que mencionas Uno de los fundadores del despacho Mr. Hogan Fue abogado personal de Ted Roosevelt El presidente de los Estados Unidos Entonces, esto te da idea del calibre De las personas que lo conforman Y bueno, pues eso lo uno Con la pregunta que me haces Los valores de Hogan Lovels son Pues primero Poner al cliente en todo lo que hacemos Al centro de todo lo que hacemos Nosotros nos debemos a los clientes Y es importantísimo Precisamente darles los servicios De excelencia, de calidad Y que permitan precisamente El ejercicio honesto en nuestra profesión Lo segundo es Somos un despacho Somos una firma global Y entonces la cooperación La colaboración Y el trabajo en equipo Es fundamental Tratamos de que más Que haya personalidades Que las hay Y hay muchas en todo el mundo Lo más importante Para nosotros, creo yo Y lo que nos distingue Es el trabajo en equipo Este otro De los valores fundamentales Es que nos interesa Hacer cuestiones Que sean inspiracionales E históricas En los mercados En los que participamos Entonces Invertimos en mercados estratégicos Nos metemos a ser Como te dije Frontrunners Y muchas veces Nos equivocamos Naturalmente Pero nos gusta Ser personas Que intentan las cosas Y este Dentro de los valores También muy importantes De la firma Es evidentemente Responderle a la sociedad Con lo que nos ha dado Y entonces Pro bono Diversidad e inclusión Lo que le llamamos Responsible business Es muy importante En todo lo que hacemos Entonces Para nosotros Como el poema De Mario Benedetti Nos gusta la gente Y nos gusta la gente Que está comprometida Y nosotros estamos comprometidos Precisamente con nuestro entorno Y evidentemente Con nuestra gente Sin duda Omar Bastante relevante Que los servicios jurídicos Y la práctica profesional Tengan como eje Estos valores Que en Jogan Lobos Están claramente Identificados Y que permean A través de la organización Y justamente hablando De servicios legales Omar Las necesidades De los clientes Y lo que los clientes Buscan de un despacho jurídico Cambian de tiempo En tiempo Incluso en una profesión Como la nuestra Que pudiera parecer Que no evoluciona Al mismo ritmo Que otras áreas O que otras industrias Pues los clientes Lo que hoy buscan Es algo muy distinto A lo que buscaban A lo mejor Hace 20 años O la forma En que pretenden Recibir el servicio Es distinta En tu opinión Omar ¿Qué es lo que debe hacer En la actualidad Una firma legal? ¿Cómo hace Jogan Lobos Para alcanzar Las expectativas De sus clientes? Mira, tú eres una parte Bien importante de esto Alejandro Y tú lo has vivido muchísimo Yo creo que Los servicios legales Han evolucionado De una forma tal Que hay un grupo De clientes Que lo que buscan Es que seas Cheaper, faster And better O sea, quieren servicios Legales de calidad Los quieren rápido Los quieren de forma oportuna No quieren la respuesta Perfecta Sino requieren la respuesta Que en ese momento Les permite tomar decisiones Y evidentemente Lo buscan A un costo Que sea adecuado Para los servicios Yo creo que es un tema También de valor agregado Alejandro Yo creo que en todas Las épocas Los clientes buscan No que les digas Lo que la ley menciona Sino cómo en un momento dado Tú te puedes convertir En un verdadero consejero En un consiglieri Que les ayuda Que les ayuda a tomar Decisiones de valor En los distintos ámbitos En los que están participando Yo noto que cada vez más Los clientes Te llaman aliado Te llaman socio de negocios Etcétera Hay algunos Que te quieren ver Como proveedor Y yo creo que nosotros Somos más que eso Somos precisamente Personas que acompañamos A los clientes Con el deseo De que anticipen Sus problemas Y en el caso De que los tengan Nosotros podemos Participar Precisamente para resolverlos De una forma Que sea adecuada Para sus intereses Entonces Yo te diría Que aquí me encantaría Comentarte La importancia De la tecnología La tecnología Ha venido De manera fundamental A cambiar El ejercicio De la profesión En el ejercicio De todas las profesiones Hay libros fantásticos Por ejemplo De Richard Susskind Que te habla Si los abogados Vamos a desaparecer O no en el futuro O cuál es el ejercicio De la profesión En el futuro Y yo creo que Jogan Lovels En ese sentido Un participante Muy importante Que está cambiando Los paradigmas Del ejercicio De la profesión Aprovechando Las herramientas Tecnológicas Para trasladárselos A los clientes Y precisamente Dar servicios honestos Servicios de valor agregado De excelencia Y sobre todo De mucha calidad Uno de los mayores retos Omar Que enfrentamos Los abogados Y las firmas jurídicas Es precisamente Estar en constante evolución Para poder adaptarnos A estas necesidades Que mencionas Y creo que En Jogan Lovels Estamos ahí Y estamos buscando Constantemente Actualizarnos Y viendo formas De ofrecer Un mejor servicio A nuestros clientes Vamos a una Pequeña pausa Omar Omar Creciste Y estudiaste Derecho En León Guanajuato Y como Estudiante Derecho Seguramente Tenías sueños De alguna forma Visualizabas Tu futuro En la baguacía Hoy eres Socio Director En México De una firma Global Considerada Una de las Más importantes A nivel mundial Así es Como te visualizabas No La verdad Es que Siempre dicen Que todos Los castillos Que existen En la tierra Alguna vez Fueron castillos En el aire Yo la verdad Lo que quería Era ejercer La profesión Ser honesto Conservar valores Y tratar de hacer Las cosas bien Jamás me hubiera Imaginado Que en 1993 Iba a tener Uno de los días Más felices De mi vida Que fue Aquella entrevista Con Juan José Torres Landa Por la cual Me dio la oportunidad De estar en este Despacho Que es mi vida Y que ahora Cumplo 29 años En él Entonces Me salí en realidad Alejandro de León Porque litigaba Tú que eres de Monterrey Lo has de saber Que ahí Todo el mundo litiga En Vargas Ves temas laborales Ves temas penales Etcétera Y yo sentía Que no tenía A lo mejor El estómago Para ese tipo De cuestiones Empezaba a negociar El tratado Libre de comercio 1991 Con el presidente Salinas Y yo dije A lo mejor Hay otras oportunidades Trabajaba con un Abogado Que venía De la escuela Libre de derecho Y siempre me hablaba De sus grandes maestros Y dije Yo quiero Tratar de intentarlo No hablaba inglés Alejandro 21 años Terminé la carrera Gané un amparo Y nos fuimos A San Diego Ahí nos llegó Hasta ahí llegó El presupuesto Y por seis meses Estuve en una academia Y trabajando Acabé siendo barrendero De esa academia Para terminar mis estudios Y finalmente creo que Logré hablar Medianamente inglés Y lo que me permitió En un momento dado Aspirar a llegar A un despacho Como Hogan Lovells Anteriormente Barrera si quieres Torres Landa Y es lo que me encanta Este despacho Yo creo que es un lugar De oportunidades Un lugar donde Puedes cristalizar tus sueños Y donde en un momento dado Si tienes La persistencia La tenacidad El deseo La pertenencia El corazón Etcétera Yo creo que Es un lugar Donde estás rodeada De gente buena De gente honesta Y de gente talentosa Que te permite Alcanzar sueños Que muchas veces Ni siquiera Te hubieras imaginado Sin duda Omar Me encanta Escuchar tu historia Aunque la he escuchado En otras ocasiones Siempre encuentro Cosas nuevas Y de alguna manera Me identifico Porque como tú sabes Tenemos muchos paralelismos Y en cierta forma Nuestras historias Son parecidas Y bueno Nos trajeron Ambas a este destino Que es Hogan Lovells Omar Si te parece Me gustaría Ahora plantearte Algunos temas Muy concretos Para que nos puedas Indicar O compartir Con nosotros Cómo se viven Esos temas En Hogan Lovells Empecemos con Diversidad E inclusión Pues mira Yo creo que Nuestra sociedad Tiene un reto Fundamental En ser más Diversa Y más inclusiva O incluyente Yo creo que En México El principal reto Es la inclusión De la mujer Aunque no es el único Y te puedo decir Que tengo un enorme Compromiso en lo personal Y Hogan Lovells Como institución De ser un espacio Donde las personas Me gustaría Categorizarlo así Puedan alcanzar Precisamente De sus sueños Entonces Hay muchos Programas Que tenemos En Hogan Lovells En México Estamos evidentemente Aprendiendo Muchos de ellos Adaptándonos Y temas Que son De alguna forma Más sensibles Más importantes En otras latitudes No necesariamente Tienen el mismo Grado de intensidad En México Pero Te puedo decir Que hay un enorme Compromiso Especialmente De nuestras mujeres A tal grado Que en Hogan Lovells En México Tenemos Direcciones específicas Que nos están ayudando Que nos están educando Y que nos permiten Precisamente Devolverle a la sociedad Mucho de lo que Nosotros hemos recibido Y tenemos Un enorme compromiso Para ello Hay programas Increíbles Como este De mentoría Que tenemos Hacia nuestras mujeres Para efecto De que puedan crecer Desarrollarse Y tener Una forma De alcanzar Sus metas Precisamente Dentro De nuestro despacho Sin duda Importante Omar Y bueno Como muestra Es la reciente Inclusión De una socia De nuestra socia De Mari Carmen Fuertes Que sin duda Alguna Nutre La sociedad Y nos lleva En ese rumbo Precisamente Al que te refieres Tenemos a Brenda Rogel Y tenemos a Mari Carmen Y tenemos consejeras Como Cecilia Stafu Tenemos Andrea López Y lo más interesante De esto Alejandro Y todas las que van a venir Porque el despacho Está lleno De personas talentosas De mujeres talentosas Yo te diría Que aproximadamente El 45 50% De nuestro personal Son mujeres Y a nivel profesional Estamos en el 40% Y yo creo que ese porcentaje Va a seguir creciendo Entonces Estamos muy orgullosos De todas las personas Que conforman Y especialmente Nuestras mujeres Profesionistas Van a dar Mucho de que hablar En un futuro cercano Vas a ver ¿Qué nos dices Omar Acerca del trabajo Pro bono De la firma? Que pro bono Es uno de los cinco ejes Torales Y objetivos De nuestro despacho A nivel mundial Y ciertamente También en México Ahí Otra de nuestras mujeres Lila Gasca Desde hace 20 años Ha venido trabajando De forma muy muy importante En esa área Yo creo que somos De los despachos Que más horas Pro bono Otorgamos Tenemos como Política específica Al menos dar Cada uno de los Abogados Y abogados Que integran Hogan Lovels 25 horas De nuestro tiempo Al menos Para trabajo Pro bono Y te puedo decir Que la gran mayoría De los integrantes Dan eso Y mucho más El gran reto Es que cada vez más Sea en asuntos Que tengan trascendencia Y le cambien la vida A las personas Porque muchas veces Los asuntos que vemos Son muy importantes Tienen trascendencia nacional Pero yo creo que Los asuntos Que más nos dejan Tocados en el corazón Son aquellos En los que les cambiamos La vida a las personas Porque no tenían Oportunidades De estar representados Adecuadamente en México Entonces yo creo que Uno de esos grandes retos Va a ser Precisamente Seguir trabajando En aras De mejorar A la sociedad Es un área Que sin duda Nos enorgullece Como sabes Tengo oportunidad De participar En el comité Pro bono Aquí en México Y sin duda Lo que buscamos Es eso Como bien indicas tú Son asuntos Que te dejan algo Que dejan Una huella profunda Y bueno Casos Paradigmáticos Como el que tuvimos El año pasado En Estados Unidos Donde logramos La liberación De dos personas Que estaban Condenadas a muerte Y que llevaban Muchos años presos Como dices tú Eso tiene Es algo que no tiene valor Iba a decir Tiene mucho valor Pero en realidad No tiene valor Es algo que es invaluable Omar Vamos ahora Con responsabilidad social Mira En responsabilidad social También es un programa Interesantísimo En el cual Lo que tratamos Es de Involucrarnos Precisamente En actividades Que pueden Transformar La vida De las personas Entonces A nivel mundial Hay programas Muy bien establecidos En ese tópico Y se une muy bien Con temas ambientales Con temas De empoderamiento A la mujer Con temas De mayor inclusión Y diversidad Y por cierto Ahí Al igual que con Lila Estamos bendecidos Por tener por ejemplo También a María Rose Villegas Ahí lidereando De forma muy importante Los temas De diversidad De inclusión Y a otras Muchas de nuestras mujeres En el despacho Que nos permiten Precisamente Olvidarnos de repente Un poquito De la profesión En el sentido riguroso De lo que hacemos Y nos permiten Devolver el lado humano Y precisamente Volvernos a entregar A los valores Más importantes Que es Servir a nuestras comunidades Y ser Hombres y mujeres Para los demás Que creo que Eso es lo que Lo que más me gusta Del despacho Que siempre busca Que seamos Hombres y mujeres Integrales Precisamente Para cumplir Con esos compromisos Con nuestra sociedad Gracias Omar Eres un apasionado De la tecnología De la innovación Y bajo tu liderazgo La firma En México Está dando Pasos importantes Hacia eso Hacia manejar La tecnología De punta Y ponerla Al servicio De nuestros clientes ¿Cuál es la relación Que encuentras tú Entre la tecnología Y los servicios legales Que presta Una firma Como la nuestra? Yo creo que es un instrumento Que nos permite Prestar servicios De mayor calidad Y de mayor valor agregado Alejandro Ahí gracias a talentos Como Federico Hernández Ana Rumualdo La misma Denise Lira Que ha sido una Extraordinaria adición A nuestros equipos Nos permite Que esos instrumentos Que antes veíamos lejanos Ahora los usamos Día a día Y nos permite Transferir ese bienestar En mejores servicios A nuestros clientes A mí me encanta Una frase De Mario Benedetti Que dice Cuando creíamos Que teníamos Todas las respuestas De repente Nos cambiaron Todas las preguntas Y yo creo que En cierta forma Eso sucedió En la profesión De abogado Porque antes Nos pagaban Por dar respuestas Por recibir Lo que la ley Señalaba Etcétera Y ahora eso Ha quedado Absolutamente Erradicado Para de verdad Dar servicios De absoluto valor Agregado En el cual Lo que haces Es convertirte En un aliado De negocios Con tu cliente Para tratar De resolver problemas Y más aún Anticipar problemas A mí me gusta Pensar En el abogado No que piensa Fuera de la caja Sino más bien Que piensa Sin que exista Caja alguna Entonces En Jogan Loves Lo que buscamos Es eso Tratar De ser Disruptivos Innovadores Traer todos Estos temas Tecnológicos No solamente Como instrumentos Que nos permiten Prestar mejores servicios Sino más aún Todas las áreas Del derecho Que se están generando En virtud De los temas Tecnológicos Te digo Que cuando estaba Pensando Con nuestros socios Y socias Si nos incorporábamos O no A Jogan Loves Leí un artículo Interesantísimo De cómo iban a evolucionar Los drones En el servicio Legal Cuando me doy cuenta Que ahora Una de nuestras socias Actualmente De la oficina De Washington Estaba asesorando Al gobierno De Estados Unidos En eso Entonces Pienso en eso Pienso En los carros Autónomos Pienso en Hyperloop Pienso en inteligencia Artificial En internet De las cosas Etcétera Y todo lo que Eso trae Como respuestas Y retos Para los abogados Y digo Quiero volver A tener 20 años Y volver a estudiar Y aprender Y saber todo lo que Los jóvenes Saben hacer Para poder ejercer De mejor manera La profesión De abogado Yo creo que Vivimos tiempos Interesantísimos Y me gustaría Mucho Ver a Hogan Lovels Liderando Muchos de esos Proyectos En nuestro mercado Para el beneficio De nuestra sociedad Tengo Tengo la seguridad De que así será Omar Sabemos que hay Miles de anécdotas Dentro de Hogan Lovels Historias fantásticas De superación Personal Y seguramente Podríamos dedicar Un episodio entero Del podcast A platicar De esas anécdotas Pero Si te parece Me gustaría Que compartieras Con nosotros Algunas de ellas Mira Hay historias Fantásticas Yo creo que De lo que más Me gusta En Hogan Lovels El sentido De pertenencia El sentido De lealtad El sentido De la cultura Del servicio Y de estarnos Echando la mano El uno al otro Hay una en particular Que personalmente Me conmueve Alejandro Como dicen Long story short Es una persona Desgraciadamente Falleció Hace un par de años Don Rafael Mendoza Que él Era una persona De escasos recursos En Oaxaca Llega A la ciudad De México Entiendo Que empieza A hacer trabajos Por ejemplo De bolear zapatos Luego de Logra entrar Al despacho Te estoy hablando A lo mejor Los 60 70 Presta servicios De limpieza Y poco a poco Los socios Del despacho La gente Que está ahí cerca Le dice Oye ¿Por qué no vas Educándote un poquito Más Al grado tal Que se le apoya Para que sea abogado Y después Trabaja como abogado En nuestro despacho Y trabaja por cerca De 50 años Con nosotros Esa historia Me hice más inspiradora De movilidad social Donde dices Este es un despacho Donde puedes Alcanzar tus sueños Donde puedes Transformar la realidad De una familia Ahora Felizmente Su hijo Jorge Trabaja también Trabaja también Con nosotros En la misma área Donde nuestros socios Y abogados En materia de propiedad Intelectual Le dieron la oportunidad Pues es un motivo De inspiración Para todos nosotros Entonces Te puedo contar Tres o cuatro más Hugo Lemus Que es una persona Que trabajó Con don Jorge Barrera Graf Tiene 51 años En el despacho Y en virtud De su calidad Del servicio De su calidez Como persona Cada año Nosotros entregamos El premio Hugo Lemus Aquella persona Dentro del despacho De México y Monterrey Que demuestra Su calidad humana Su servicio Incondicional Y esa forma De hacer equipo Entonces Yo te pudiera decir Que hay historias Fantásticas Una última Si quieres O bueno Dos Dos nada más Tuvimos la oportunidad De contratar Creo Al menos Por primera vez En el despacho A un abogado Ciego Y a mí me fascinaba Ver cómo Él tecleaba mejor Y usaba Los instrumentos Electrónicos Mejor que yo Entonces yo decía Guau O sea Cómo Le hizo esta persona Para poder estudiar Y ejercer la profesión Y hacerlo de la forma Tan Tan eficiente Y dices Bueno No hay barreras Cuando quieres hacer bien Las cosas Entonces Para mí también Se me hace una historia Inspiradora Y por último Un lugar de oportunidades Han existido personas Alejandro Yo te he comentado Que han llegado Con su currículum En la mano A la recepción Del despacho Y vamos pasando Por ahí Y les preguntamos Oye ¿A qué vienes? ¿Vienes a notificar algo? No, vengo A entregar mi currículum ¿Y qué estás buscando? Una oportunidad Y a mí se me hace esa La palabra que te abre Las puertas de todo Hemos llegado Los hemos entrevistado Y esas personas Han sido contratadas En el despacho Entonces Yo vería el despacho Como eso Primero como una bendición Como una oportunidad Y más importante Como el lugar Donde te sacaste El boleto Ganador de la lotería Así es como ve A nuestro despacho Comparto Completamente Esa visión Omar Y esas anécdotas Que nos has compartido Obviamente Por cuestiones de tiempo No podemos incluir más Pero nos permiten Dimensionar La verdadera Esencia del despacho Y la importancia De sus integrantes Omar Para concluir Existen En el mercado legal Muchas y muy buenas Opciones de servicios legales Es un mercado Altamente competitivo En tu opinión ¿Qué es lo que distingue A Hogan Lovell De otras firmas jurídicas? Yo creo que Muchas cosas La primera es Un trabajo genuino De equipo Uno a uno Yo creo que hay mejores Abogados en el mercado Pero te puedo asegurar Que como equipo Le podemos dar la pelea A cualquiera Lo segundo es que Hay una absoluta convicción Del trabajo honesto En todos los sentidos Frente a nuestros contrarios Frente a los juzgadores O autoridades Con las que interactuamos Y con nosotros mismos Con nuestros clientes O sea Si sabemos Le decimos sabemos Si no sabemos Estudiamos Y si no somos La solución adecuada Para nuestros clientes Somos los primeros En declinar Y decir Probablemente no somos La mejor solución Para el problema O para el tema Que te pudiera estar aquejando También creo que De verdad Nos entregamos Yo me considero que O yo considero que En Hogan Lovels Las personas que lo integran Son sacerdotes del derecho Estamos entregados De verdad A tratar de resolver El problema Porque creemos Que es la forma De justificar Nuestra existencia Entonces Ponemos Al cliente De verdad En el centro De todo lo que hacemos Tratamos de hacer Y dar Lo mejor En cada uno De los asuntos Que tenemos Y créeme Que nosotros Más que clientes Como fuente de ingresos Lo que queremos tener Es la oportunidad De que los clientes Conozcan lo que hacemos Y que en un momento dado Se conviertan Aliados para toda la vida Tenemos clientes Que están con nosotros Desde hace más de 50 60 años Y te puedo decir Que es un gran orgullo Ver cuando la justicia Es realizada A través de los servicios Que prestamos Omar Quisiera agregar Un tema Que me parece Muy importante Y lo conecto Con tus primeras palabras Donde nos decías Que pues es una firma Global Con oficinas Alrededor del mundo Esta circunstancia En particular Que beneficio Le puede otorgar A los clientes Por ejemplo A un cliente Mexicano Que pretende Llevar a cabo Alguna inversión O algún negocio En otra jurisdicción Como Jogan Lobel Se puede colocar Como un aliado Aprovechando Esta estructura Global que tiene Creo que le has dado En el clavo Alejandro Desde el punto De vista estratégico Somos Una verdadera Plataforma global Tenemos socios Que así como estoy Platicando contigo Podemos platicar Con nuestros socios En Estados Unidos En Europa En Asia Etcétera Y somos un solo equipo Le dedicamos Mucho tiempo A estar conviviendo Entre nosotros Interactuando Generando espacios De intercambio No solamente académicos Sino de asuntos Y yo creo Que si yo fuera un cliente Y estuviera buscando Una firma Que me pudiera dar Una solución integral Con proyección En distintos países Definitivamente Escogería Jogan Lobel Por todos los atributos Que te acabo de comentar Pero distintivo Fundamental Su uso de tecnología Su plataforma global Y te pudiera decir La enorme calidez humana Que encuentro En todos nuestros socios Socias e integrantes Del despacho Déjame darte Vas a decir Estás lleno de anécdotas Pero yo creo que es por la edad Pero déjame decirte Algo que me conmovió Recientemente Con este conflicto Que sabemos Que existe A nivel mundial A mí me De verdad Me sacaba las lágrimas Escuchar que Polacos Este Y otros Otros países Circunvencinos Estaban recibiendo Familias enteras De miles de personas Ingresando Bueno Pues me acabo de enterar Alejandro Que un par de nuestros socios En Alemania Les pregunté Oye Vas a salir de vacaciones Si vas a salir de vacaciones Ven por favor a México Y me dijo No Omar Creo que en esta ocasión No vamos a salir de vacaciones En verano Porque acabamos de acoger En nuestra casa A una familia De Ucrania Donde es una mamá Con sus dos hijos Porque el papá Se quedó precisamente A pelear Chihuahua Eso me rompe el corazón Porque digo Son capaces De darse A personas Que no conocen Imagínate Si son capaces De hacer eso En la vida personal Que no pueden hacer Nuestros socios Desde el punto de vista Profesional Eso es Jogan lo ves para Muchas gracias Omar Completamente inspirador Agradecemos Omar Tu tiempo Y que nos hayas compartido Tu pasión Por esta profesión Tan maravillosa Sabemos El esfuerzo Que hay detrás Y estamos seguros De que bajo tu liderazgo Jogan Lobel Seguirá brindando Servicios de excelencia Y adaptándose Constantemente A las necesidades De nuestros clientes Esperamos desde luego Que no sea la única vez Que nos acompañes Agradecemos también A todos ustedes Por acompañarnos En este episodio Esperamos sinceramente Que les haya gustado Estén pendientes Del próximo episodio Donde abordaremos Otro tema Gracias por acompañarnos En este episodio Abordando Derecho Los invitamos A suscribirse Y seguir nuestro podcast En su plataforma De preferencia Nos escuchamos En el próximo episodio También nos pueden encontrar En nuestra página web Joganlobels.com En Twitter Como Joganlobelsmex Y en LinkedIn Como Joganlobels México Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!